Gracias, gracias por todo lo que has hecho Gracias, gracias, gracias Gracias, 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 gracias Gracias por morir en la cruz por mí, gracias por amarme hasta morir. En tu libertad caminaré por siempre Dios. Gracias por morir en la cruz por mí, gracias por amarme hasta morir. En tu libertad caminaré por siempre Dios. Gracias.